Yo tengo muchas cosas que me dicen que hace el día. Ay, estoy muy. Pero esta es la casa de un hijo, que tiene ejercicio. Ahí es muy vagas, a lo mejor te das cuenta y te dice. Que sí, que no, que sí, que no. Yo le dije, que no, tenía mucha prisa. Y yo no te voy a ir ahorita. Tienes que decirle. No, pues no voy contigo. Y luego está seguro que le dijiste a mí si es que te gustó. Entonces te digo en tu cabeza. Y eso es lo que ha entreguido. Porque así es. Yo le dije por otro día, por ejemplo en un examen. Ese es el tipo de cosas que estoy haciendo. No, es justamente. Vamos con Caterina. Oh, con Caterina bautiz. ¿La pinta dice que ella está haciendo la forma de cosas que ella se hunda? Pero si... No me interesa. ¡No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. ¡No me interesa! ¡Oh, Dios mío! ¡No me interesa! No me interesa. ¿Por qué? ¡No me interesa! Vamos, vamos. ¡No, vamos! ¡No! ¡Cancer! Ok. ression ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Emma! ¡Ole! la Play the way you are facing! Cross, cross, cross! Cross! Step up Sophie! Go, 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 go! Go, go, go! Good ball, good ball! Pressure! That's it Laura! Yeah! 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 Blue, turn around, let's go! Come on Laura! Hey, hey, no let down! Come on, come on! Up, up, up! Up, up! Maddie out here! Up! Up! Go, 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 go! Okay, good ball, get her! Go, go, go! Katie, Katie, go! Katie, got me in front of her, not behind her! Okay! Back, 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 back! Katie, if she goes back, get me in front of her! Not already! Okay! I'm lucky though, I'm lucky, I was a guy, got you! Okay, 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 okay... Okay, go, take it, Katie! Okay, go, take it! Gracias.